Muy buenas, Gats. Cuéntame, ¿dónde naciste? Bajo el cuerpo de mi madre ahorcada en un árbol. ¿Y eso dónde...? Por Dios, me refería al lugar. Ni idea, me salvó una concubina de una banda de mercenarios que pasaba por ahí. Entiendo, y se convirtió en la madre que necesitaba. Murió de peste negra cuando yo tenía 3 años, es lo que hay. Bueno, ¿y cómo fue tu infancia? Cuéntame un poquito. Con 6 años ayudaba a los mercenarios en sus batallas, pasando armas, viendo a morir a gente delante de ellos. No es lo más adecuado, ¿no? Para un niño estar con armas, creo. Entrené con espadas adultas desde muy joven. Gambino, mi mentor, me rajó la cara en un entrenamiento. Es lo que hay. Nadie pensaba en los niños. Donovan, sí. ¿Guay? ¿Quién es ese? Un mercenario que me hizo algo horrible cuando era niño. Es lo que hay. ¿Y lo denunciaste? No, lo maté por la espalda en la siguiente batalla y listo. ¿Y qué hizo Gambino, tu mentor? Me enteré con 11 años que fue él el que lo permitió. Es lo que hay. ¿No te quería? No, de hecho intentó matarme porque me culpaba de todas sus desgracias y acabé matándolo en defensa propia. Bueno, supongo que la banda lo entendería. Qué va, malinterpretaron que lo maté a sangre fría e intentaron ejecutarme. Escapé malherido tirándome por un acantilado. Bueno, al menos ahí te pusiste a salvo. Qué va, luego me atacó una manada de lobos salvajes. Es lo que hay. Vale, pero entonces ya por fin te pusiste a salvo ahí o no? Ahí ya sí me salvaron los viajeros. Por fin. Una oportunidad de vivir en paz, ¿verdad? Qué va, seguir viviendo como un mercenario luchando en batallas. Es lo que hay. Pero no tardé mucho en ser reclutado por la banda del halcón, liderada por el famoso Griffith. Entiendo, y se convirtió en tu nuevo mentor y amigo con el que vivir aventuras, ¿verdad? Qué va, se convirtió en el hombre que destruyó mi vida y todo lo que amaba y cuyo odio por él me mantiene con vida incluso en los momentos más insuperables. Mira que suelo decirlo, pero nunca con tanta razón como hoy. Vamos a necesitar más sesiones, Gats. Bueno, es lo que hay. Sí, supongo. Madre mía. Madre mía.